Música ¡Hostia! Sorprendentemente mi vídeo de la operación de miedo a estar solo ha sido de los vídeos más vistos últimamente en este canal Además que entró en tendencias y muchos pensabais que era un meme pero bueno la ficción superó la realidad Este es el segundo vídeo sobre mi p*** en este canal así que entiendo que a lo mejor estés incómodo viéndolo No pasa nada si no lo quieres ver mañana voy a subir otro vídeo más Y este vídeo lo hago básicamente porque en el anterior vídeo vi muchísimos comentarios de gente dando consejos Preguntando cosas, explicando experiencias, haciendo preguntas sobre el tema y sobre la operación Y aparte de eso ayer recibí un audio de Dan Peter que me decía esto Oye Neil ¿puedes contar tu experiencia de tu operación de fimbosis? Porque he visto tu historia de mejores amigos y me he quedado un poco loco y rayado con que te esté siendo tan dura y tan mal Así que ya que hablé en su día de mi operación pues he pensado hacer un vídeo de mi experiencia del postoperatorio justo 10 días después Que ya puedo andar un poco y ya empiezo a ser más persona así que espero que os guste y que os sirva para aprender sobre el miedo a estar solo Voy a ir a lo básico, lo primero de todo la operación fue una circuncisión No voy a entrar mucho en el tema porque podéis buscar perfectamente lo que es Os lo expliqué en el primer vídeo, aún así os dejo un ejemplo por encima de lo que sería rápidamente No quiero asustaros porque yo creo que he pasado unos días muy malos No sé si realmente todo el mundo pasa por lo mismo No he pasado muy mal básicamente estos días Ahora ya no, los primeros 3-4 días fueron una tortura De verdad que han sido probablemente de los top 3 peores dolores de mi vida Pero os lo vuelvo a decir, esto ha sido mi experiencia Quiero que comentéis, los que os hayáis operado lo habéis pasado tan mal Ha sido tan doloroso como para mí Ya que en mi caso el dolor fue bastante raro Os voy a dejar un gráfico que voy a dibujar ahora mismo Cómo fue la intensidad de dolor respecto a los días Al principio de la operación no sentía nada de dolor Supongo que es porque estaba anestesiado y porque venía contado básicamente Entonces ahí pues estaba muy bien, muy tranquilo El primer día lo pasé muy bien Subía un poquito por la noche cuando me empezó a bajar la anestesia De la parte del cuerpo, o sea, la anestesia que me habían pinchado en el peito directamente Subía un poco pero no era algo muy exagerado, era soportable Ya el primero y segundo día después de la operación Que ya me habían quitado el vendaje El dolor bajó, o sea, yo casi que estaba haciendo vida normal, entre comillas Incluso me planteé ir a entrenar con Werly Me acuerdo esos días porque podía andar, no me molestaba Y estaba ok Pero a partir de ahí, que yo pensaba que iba a ser toda la semana así El dolor despuntó O sea, llegué al punto más alto del dolor Dolor de estar llorando O sea, básicamente quería desmayarme del dolor que sentía en... Pero bueno, para eso está la medicación Algo de lo que hablaré ahora más adelante Y ahí empezó el show de la semana Cuanto a los dolores Cuanto peor lo he pasado ha sido durante las noches Porque por la noche estás durmiendo, no puedes controlar nada Notaba mucho cuando me medicaba a las horas en concreto Según el medicamento que me tomase Había alguno más fuerte para el dolor En el primer vídeo había muchos comentarios sobre eso Y casi todos llegábamos a la misma conclusión Yo ya lo había escuchado Pero muchos me lo recomendabais Y era agua fría, agua con hielo en la cama Preparado en plan para poner los pies en un cubo En algún sitio para cuando te despiertes por la noche Puedas poner los pies ahí E intentar que no te mueras de dolor Si hay sangre en esa zona Hay mucha tensión Despertarte de sorpresa Por eso no es algo muy divertido Que podamos decir Los primeros 3-4 días Me despertaba unas 5-6 veces por noche De verdad Y ahora ya, pues a los 7-8 días Estoy durmiendo más o menos bien No tengo que ponerme hielo en los pies Para no morirme Aguanto, voy tirando Por el día a veces tenía algunos dolores Que eran como la piel en general No entiendo qué tipo de dolor era ese Pero cuando me anestesiaron Y me durmieron entero Pues también me pincharon Y supongo que pues Me habrá salido algún tipo de hematoma O algo así Que me ha estado doliendo un poco Igual algunos tenéis miedo O lo que más os asusta Puede ser la sangre En mi caso Aunque me avisó el médico No he sangrado mucho O sea, el médico me dijo No te asustes si sangra Es una herida Tienes puntos ahí Puede ser que en un momento sangres En mi caso no ha sido algo Que haya sido muy recurrente También he tenido algún día de sangrado Pero nada fuera de lo común Una tontería Que sí que me ha molestado durante estos días Que a mí me gusta mucho dormir Hacia abajo O sea, tumbado hacia abajo Tumbarme hacia abajo en la cama Y eso ha sido totalmente inversable Empiezo a poder tumbarme Un poco de lado Había algunos comentarios Que recomendaban Dormir como agachado Como de cuclillas De lado Para evitar Que te duela y tal No lo sé En mi caso no ha funcionado Pero alguno me lo comentaba Aún así Eso me ha tocado los cojones No poder dormir hacia abajo No poder estirarme tranquilo Hacia abajo A la hora de miccionar A la hora de mear Lo mismo Al principio Era algo bastante doloroso Vi vídeos Cuando me estaba a punto de operar Sobre la gente que decía Me informé Si dolía mucho mear Y se ve que hay como unos grados Hay unos niveles de dolor Al final pues se inflama todo La uretra puede taponarse Y según si duele más O está más cerrado o no Hay un nivel del 1 al 4 Si estás en 4 de 4 O sea estás intentando mear Y el pipí no sale Básicamente De lo cerrado que está Y de lo apretado que está Por la coagulación La inflamación que tiene El pito ahí dentro Yo no he sufrido mucho de eso Si que era una sensación extraña Al principio Los primeros días Los 2 o 3 primeros días Al mear Era como si me martillaran el pito No, tampoco tan exagerado Voy a daros mis últimos consejos Antes de cerrar este vídeo Y que cerremos esta etapa De hablar sobre mi pito Estoy bastante cansado De andar por la calle Y que cuando me paren Me pregunten sobre ello ¿Qué tal tu pito, Neil? Bueno, bien ¿Quieres verlo? Consejos Hacer caso al médico Si no es como el mío Y te dice No, tranquilo No va a pasar nada Y no te aconseja nada Hazle caso en cuanto a las medicaciones Si te dicen que te tienes que medicar A ciertas horas Hazlo En caso tenía cada 6 horas Un tipo de medicamento distinto Y de verdad que notaba mucho Que me aliviara el dolor Si seguía las horas He leído gente Y he leído a un foro Que hay gente que le recomiendan Pues cremas, etc A mí no me dijeron nada También fui a la farmacia Y me dijeron que esperara Que se curase todo De manera seca Y que no aplicase ninguna crema Ni nada así No sé si a lo mejor Me recomiendan algo Para la cicatrización Pero... Y también había muchos comentarios En el otro vídeo Que era importante Dejar la tula hacia arriba ¿Por qué? Pues para que no se acumule la sangre Para que todo fluya Intentar dejar eso Y en vertical A mí el médico Me dijo que no me pusiera hielo Que podía doler Que podía quemar Pero fui a la farmacia Compré una bolsa de esas De líquido Que se congelan rápidamente Y lo he estado aplicando Pues por encima En la zona simplemente Y también me ha ayudado bastante Entonces Desde mi parte Sí que os recomiendo hielo Durante 10 minutos Cada hora más o menos Me dijo la farmacéutica Solo para relajar Para enfriar un poco la zona Y que no esté tan hinchada O que no tenga tanta inflamación Por último Si os molestan mucho Pues los calzoncillos apretados Los boxers Poneros calzoncillos más anchos O pantalón anchito Para acostumbraros sobre todo Al roce Y que yo que sé Que no moleste mucho Si os habéis operado Os vais a operar Tenéis que estar un año Sin tener ningún tipo de sexo Mínimo un mes No seáis enfermos de la cabeza Por favor Y un beso a todos Chau 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 Chau